Estamos acá en la escuela parroquial donde ya prácticamente va a empezar el primer acto recordando al padre Abel y que tiene que ver con algo fundamental que es la educación. Sí, yo creo que si hay que pensar en Abel lo recordamos fundamentalmente como educador y la idea es recordar sus enseñanzas, recordar lo que nos dejó y en mi caso particular creo que recordarlo desde la alegría si bien su ausencia se siente y mucho, es mucho lo que nos dejó es mucho lo que sembró para que sigamos sembrando como fue su lema así que tratar de recordar eso, las enseñanzas que nos dejó y que sean semillas que sigan fructificando. Bueno Oscar, también desde la educación, ¿cómo fue tu relación con el padre? Mirá, a mí fue una sorpresa el tema de, bueno yo ya venía trabajando en la docencia hacía 20 y pico de años y lo que me asombraron en realidad fueron los lineamientos de los perfeccionamientos porque nunca había visto, digamos, no quiero achicar lo anterior pero tanto compromiso con la palabra en realidad cuando hablo de educación yo voy un poco más que los chicos creo que nos educó a todos en muchas cosas porque por una cuestión de edades unos pertenecen a una época, otros pertenecen a otra pero fundamentalmente la materia prima que son los chicos es una sociedad muy dinámica donde él nos exigía que nosotros estemos dentro de ese dinamismo así que un concepto totalmente nuevo y bueno a mí me convocaron por la parte de folclore, antropología así que estaba como pez en el agua, ¿no? porque era el tema que siempre había querido charlar desde el año 76 que me recibí, ¿no? y acá encontré el ámbito justo con unos alumnos que realmente era un lugar donde las palabras caían en el lugar justo no se despierdiceba de nada así que me quedó un recuerdo de una cosa, de una coherencia total desde la cabeza hasta el último alumno ¿Cómo era la relación con él? Mirá, yo tuve una relación a veces comercial también, ¿no? porque a veces cuando se habla de lo que cuesta mantener una escuela privada qué sé yo, ¿no? yo personalmente a veces en el banco trataba de que no hiciera cola porque de su caja de ahorro particular sacaba todo el dinero para pagar los aportes de los profesores hasta poder cobrar la matrícula así que cuando uno pone el plato en el bolsillo es otra cosa esa es la imagen que tuve de una persona corriendo tratando de que todo vaya para adelante, ¿no? y sobre todo respetando al, como decía siempre, de los profesores ustedes son profesionales y tienen que sentirse profesionales, ¿no? así que esa es la imagen que tengo de un docente de pura césped Nancy, ¿cuál fue tu recuerdo más fuerte de Abel? el recuerdo más fuerte Abel para mí llegó a ser el hermano que no tuve como dije alguna vez, un hermano mayor que la vida me regaló pero sí recuerdo muchas cosas para destacar pero además de su capacidad permanente de educar creo que también tuvo grandes gestos de humildad un valor que hoy va cayendo en desuso y que resulta difícil mantener pero muchas veces tuvo la capacidad de pedir perdón cosa que no es fácil por algunas cosas que había hecho a veces se discutía, a veces nos retaba, a veces se enojaba pero después tuvo siempre la capacidad de arrepentirse y de pedir perdón creo que ese es un valor para destacar también